¡Hola, hola, chiquitines! Bienvenidos. Yo soy Gaby y el día de hoy quiero presentarles a mi amiguito Hipo el hipopótamo. A Hipo le encanta cantar y tocar los instrumentos. Por eso queremos traerles hoy una canción súper divertida. Vamos a necesitar una maraquita. Si no tienes una maraquita en casa, puedes hacer como hizo Hipo, y vamos rellenando una botellita de plástico con frijoles, con arroz o con cualquier material que suene así. Vamos a intentarlo. Por aquí ya Hipo está listo con su maraquita. Esta canción que vamos a cantar es muy divertida. Lo que queremos hacer es marcar el ritmo. Cada vez que escuchamos tin tin, vamos a sonar nuestra maraca así, tin tin. Y cada vez que escuchemos tontón, vamos a marcar con nuestra maraquita, sacudiéndola así, tontón. ¿Están listos? Comencemos. Bajo de un botón que encontró Martín, tin tin tin, había un ratón, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, tin tin tin. Era el ratón que encontró Martín, era el ratón, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tin tin, bajo de un botón, tontón. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Preparados? Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tin tin, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tin tin tin. Ay qué chiquitín, tin tin tin, era el ratón, tontón, que encontró Martín, bajo de un botón, tontón, tontón. Muy bien, excelente trabajo chicos. Espero que se hayan divertido. Yo sé que Hippo la pasó muy, muy, muy bien. Les mando muchos besitos. Recuerden seguir brillando como las estrellas que son. Bye bye.